¡Hola, hola, mis joquetas! ¿Cómo están? Bienvenidas. El día de hoy va a aparecer aquí por arte de magia... ¡Briana, chicas! Estoy aquí con mi hija Briana porque... Voy a maquillar a mi mamá de color rosa. ¡Uh! De color rosa. Y este es el tercer video que Briana me hace maquillándome porque ya me hizo uno cuando era bebecita. ¡Pensemos! Dos cuando tenía cinco o seis. Seis años o cinco. Seis. Seis, ¿verdad? ¡Mírense, chicas hermosas! ¡Ay, qué hermosas esas chicas! ¿Quiénes son? Y hoy Briana tiene... Ocho. Ocho añitos. Así que hoy me va a estar maquillando. Yo creo que ya tú has aprendido un poquito más, ¿no, Briana? Ajá. Viendo mis videos. Ajá. Entonces, sin mucha bla, 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 comencemos. Este, este. No, este. No, este. Ok. No, abre cierras. Y ya. Abre cierras tú. Papá, corta eso. Sí. Trampita. Trampita. Ok. Ok, ya abrí. Primero voy a mojar el pincelito. Ajá. Y pongo este color y voy a delinear. ¿Vas a delinear? Ajá. Ok. Muy bien. ¿Me volteé un poquito para ti? Sí. Es muy difícil. ¿Sí? Ya. ¿Qué estás haciendo ahí? Un poquito más las cejas. Ajá. Me tengan... Estén bonitos. Ajá. Que a veces no tengo pelitos, ¿no? Sí. Toma, tienes que mojar más. Vamos a mojar. Y vamos a pintarlo. Ahí. Ajá. El otro también para que tenga más pelitos. Ajá. Muy bien, hija. Tú sabes, ¿eh? Cada vez me sorprende más. Vamos a pintar acá. Ajá. Vamos a ir para arriba. Wow. Me encanta esa técnica. Vamos a pintarlo. Y acá también. Necesito mojarlo más para pintarlo más oscurito. Perfecto. Perfecto. Me faltó un poco crear los pelos. Ajá. Me gusta. Siento que han quedado muy bien. Parecidas a las mías, ¿eh? Vamos a aplicar corrector. Ajá. ¿Para qué es eso? Para que se pegue la sombra. Ok. Para que se peguen las sombras. Ok. ¿Te ayudo? Voy a abrirlo. Ajá. Y voy a pintarlo. Te voy a pintar las pisoñas. ¡No! Mentira. Vale, un poco más. Ya. Arriba también, arriba. Hasta ahí, ¿no? Me parece el chucky. Sí. El otro lado. Espera, falta acá. Ajá. Y acá para pintarte los ojos. Ajá. Listo. Ok. Ahora el otro lado. Ustedes piensan que es tan feo, pero voy a ser lindo. Ajá. Digan feo y dale like. Ajá. Muy bien. Y ahora con la esponjita lo difuminamos. Con cuidado de la ceja, ¿no? Sí, con cuidado de la ceja. ¿Qué vas a estar suciando ahí? Ajá. Cierra los ojos. No abra. Ok. Espérate. Siéntate. Voy a difuminar. Ajá. Unos toquecitos bien delicatos. Ok. Ok. Se está viendo bien. Y todo esto, ¿cómo has aprendido, Bri? Viendo videos. ¿De quién? De dibujos. ¿Ah, sí? Sí. ¿No ves mis tutoriales? No, pero me dice que me te da pena. Ok. ¿Por tus dibujos de aplicativos? Sí. ¿Qué hiciste, Brianna? Minando. ¿Aplicaste más corrector? Sí. Vamos a echarle un poco. No, ya está suficiente. Vamos a echarle acá. Ajá. La ceja está un poco blanca. Sí. Era de esperarse. Y cuando abre el ojo estoy ciega. Veo estrellitas. Brianna, tengo hambre. Se me antoja un milkshake. Por favor, lo quiero ahora. Pero esto no es un postre. ¿No? Es maquillaje. ¡Oh! Pensé que era un milkshake, Brianna. ¿Eh? De más tarde te voy a hacer. Voy a usar una paleta de comida de mi mamá que el día un milkshake. Milkshake, sí. ¿Y qué color vas a estar usando, Bri? Voy a usar este de muy clarito. Este, este. No este. No este. Vamos a usar este. Sí. Ya, yo creo que está suficiente. Sí, va a pigmentar mucho. ¿Y dónde lo vas a aplicar? En tus ojos. ¡Qué bruto, Juan Calicero! Bueno, claro, era lógico. Ok. ¿Sí? Ok, ya abrí. Vamos a ponerte esto. Ok. ¿Eso es a toquecitos? Sí. Muy bien. Me encanta, ¿eh? Ahora sí vamos a hacer el otro. Acabo de esto. ¿Para dónde? Ah, aquí. Este de aquí era. Este. Sí, ya lo cogí. Ajá. Me está saliendo humo. Ajá. 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 Estás concentrada, Bri, ¿verdad? Sí. Y difumina. ¿Cómo difuminas? Con movimientos circulares, ¿sabes? Espera. ¿Cómo se aplica ese color, Bri? A toquecitos. Ajá. Muy bien, Bri. Me gusta. Espera. Ahora sí voy a poner un poco arriba. Ajá. Ah, con otro pincel, ¿no? Vamos a echar un poquito. Ajá. Y vamos a ponerte arriba. Ajá. Poco a poco. Muy bien, hija. Me gusta. Voy a echar un poco más acá. Ajá. Yo tengo un juego de maquillaje, por eso aprendo. Ajá. Porque no ves los videos de tu mamá, ¿verdad? Sí. No. Nada más aprende a maquillar un juego. Nada más es que acá falta que... Ajá. Nada más que acá está un poco así de su color. Este está más oscuro y más bonito. Ah, ya. No importa. Puedes aplicar después otro color. Así de... Puminarlo, jurecita. Ajá. Muy bien. Ahora sí otro color. Acá creo que le falta un poco, ¿no? Ajá. Me gusta, ¿eh? Espera un poco. Nada más de que haya algo chiquito que no sé qué hacer. ¡Ah! ¡Ay! Voy a limpiar un poquito. ¿Viste? Ajá. Listo. Listo. Al otro lado. Listo. Pasa un encanglo al revés. ¿Listo? Listo. ¿Listo? A ver. Mmm, me gusta. Voy a usar la paleta de Super Polerosas. ¿Mmm? Voy a abrirla. Vende bonitos colores, pero vamos a usar este. Ok. Y vamos a poner tus ojos como Barbie. Mmm. Un poco más. Ok. No, cierre, no cierre. Ok, ok, no cierre. ¿Te gustan los brillitos? Sí, me gustan los colores así normales. Ah, ok. ¿Y te gustan mis maquillajes, Brie? Sí. ¿Mucho? Sí. ¿Y qué tú piensas de mis maquillajes? Están bonitos. ¿Sí? Ajá. ¿Te gusta aprender? Sí, me gusta aprender. Mira, te puse así. ¡Qué bonito, Brie! Me encanta. Me gusta. ¿De verdad? Sí, me gusta. ¿De verdad? Sí. Ahora falta que pongas piedritas, ¿no? Arriba. Ajá. Miren, chicas, cómo ya va quedando. Miren, mija, cómo me va maquillando. Ahora sí me toca el diván. ¡Adoo! Delineador. A ver, ¿cómo se dice? Delineador. Ajá. ¿Me volteo? ¡Ah! Ya, ¿me volteo? Esta es la parte donde te pones un poco... ¿Cómo te pones? ¿Un poco? Loca. ¿Un poco loca? Ya. ¡Ay! Tengo miedo a que me digo que a ver... No, no, no. Eso. Ajá. Cierra, cierra. ¡Ay! No estoy haciendo nada. Ya. Ya cierra, cierra. Ajá. ¡Ay! ¡Ay! Está bien, lo hiciste bien, hija. Ya. Concéntrate bien pegadita a las pestañitas. Ajá. ¡Ay! 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 No te muevas tus ojos. Ok. ¡Ay! 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 Espera. ¡No abras! ¡Mira! Lo estás haciendo súper bien. No estoy pintando. Hazlo así. Ponlo acá un poquito. Ajá. Ajá. ¿Esta parte es la más difícil para ti, Bri? Ajá. Ya me salió. ¿Te salió? ¡Uh! Bri, qué bonito. Acá está un poco burroso. Ya. Ahora sí toca el otro. Ajá. No estás respirando, ¿verdad? Ya. Ya espera. ¡Ay! ¡Mamá! Ay, sorriso, riso, riso, risa. No abras, cierra. Obras, cierras tú. Ya. Cierra todo. Ya, ok. No abras. Ok. No abras. Ya. ¿Eso qué tiene que ver mi ojo? Todo. Los dos. Ah, para que tú puedas ver. Ajá. Mucha concentración aquí. ¿No estás respirando? Ja, ja, ja. Wow. No abras. Ajá. Estoy cerrada. No te escuchan las chicas. Estoy coloreando un poco. ¿Te estás coloreando? Sí, te estoy dibujando un bocito. No abras. Ajá. Cierra. Ya. Ya. Me gusta cómo quedado. Y ahora acá el otro para el que lo emparejes, ¿no? Así. Despacio, despacio. No abras. No abras. Ya, ok. No abras. Cierra. Ya. ¿Ya estás segura? Espérame. No, no abras, por favor. Tienes que salir acá y así. Ok. ¿Ya estoy? Sí. Brianna, me encanta tu delineado, hija. ¿Dónde está la tapa? Acá está. Hija, se ve muy bonito. Este maquillaje parece un maquillaje de... Barbie. De Barbie, ¿no? Ahora mis piedritas. Ay, mis pestañas y mis piedritas, ¿no? Y primero vas a aplicar... ¿Ahora qué vas a hacer, Brisita? Voy a pegar el ojillito en los ojos, en la parte de decoración. Voy a poner pegamento. Ajá. Voy a poner uno acá. Ajá. Acá robo uno. Y lo pongo acá. Ay. 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 Me encanta, Bri. Pero este tiene que ser un poco más arriba. Ah, ya. Ajá. Ay, hice al revés. Ay, lo siento. Me gusta, Bri. Creo que me falta pegamento, ¿no? Sí, le falta más pegamento. Uno acá, otro acá, otro acá, otro acá. Ya estás una experta, hija. Ay. No sé si... No, no. A ver. Se atascó. Y vamos a poner más... Ahí. Ajá. Sí. 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 Lo lograste, hija. Sí. Lo lograste, Bri. Me encanta. Ahora falta hacer el otro ojo. Sigamos con el otro ojo. Uno. Ya estás, ya. ¿Sí? Sí. Muy bien. Creo que lo pusiste muy abajo, ¿eh? No tan abajo. Y el último. Ok. Oh, me gusta ese arco de billos, ¿eh? Vamos a poner máscara. Ajá. Máscara de pestaña, que ya te manchaste. Sí. Ya. Tú tenías miedo. Ok, yo te hago. No, no tengo miedo. ¿Qué ves? Cuando eras muy pequeñita, ¿no? Ajá, tenías miedo. Ay, cuidado, se manche, Bri. Ya. No se va a manchar, madre. ¿No? No. Ah, ok. Vale. ¿El otro? Ajá. No, no cierre. Me quedo ahí fijamente. Voy a poner estas pestañas postizas. Voy a poner la gomita. Ajá. ¿Ya? Listo. Está morada. Te voy a poner la primera vez. Ajá. Briana. Ajá. Muy bien, hija. Ahora sí la otra pestaña. Ok. Está bien. Si así me hubiera puesto las pestañas antes yo, no sabía, Briana. Ok. Ahora sí vamos a poner tus pestañas. Ajá. Tu pestaña falsa. Acá. Ajá. Ahora sí la voy a poner un poco más arriba para que se note que es tu pestaña real. Para que se note que es real. Sí. Ah, ok. Ajá. Briana. Hija, me sorprendes, ¿ah? Mira qué aplicación de pestaña para más bonita, Briana. Me gusta, hija. Me gustan mis pestañas. Ahora, ¿con qué continuamos? Toma, toma. Voy a volver a agarrar mis polerosas y voy a abrirla y voy a escoger el color violeta. Ajá. ¿Está bien? Esta. ¿Cuál? Ok. ¿Y esa dónde me la vas a poner, Bri? Aba, acá. Abajito. ¿Y has conseguido una brocha más pequeñita? Esta. No, esta yo creo que está bonito, ¿no? Al que tú quieras. ¿Cuál color quieres tú? Este mejor. Ya, está bien. Está bien. Y agarraste una brocha más pequeñita. ¿Por qué? Para hacer... Mamá, se manchó un poco tu ojo. No importa. Ay, me tengo miedo. ¿Y por qué agarraste una brochita más pequeñita, Bri? Cuéntame. Cuéntanos. Para que no... Para que no se vea grande así. Ah, ok, ok. Si agarrabas una brocha más grande, se veía mucho más grande. Ok. Ok. ¿Escucharon la explicación de Brianna, no? Creo que nada escucharon y no prestaron la atención. No prestaron atención. A ver. Vuelvelos a explicar, Bri. ¿Para qué escogiste una brocha pequeñita en este caso? No se vea así. Para que no se manche. Para que no se manche, ¿no, Bri? Eso en todo. Ok. Me gusta, Bri. Me estás maquillando muy bonito y me encantan los colores que estás utilizando. Están bien bonitos, hija. Muy lindos. Ay, no. Me muero de hambre. Yo me muero de hambre. Así que yo quiero unas palomitas. Sí. ¿Quién me puede traer unas palomitas en este momento? ¿Qué es lo que pasa? Brianna preció como unas palomitas. Ok. Mi boleto de palomitas de era falso. ¿Que era falso? ¿Qué vas a aplicar? Voy a poner este color moradito. Y voy a poner acá. Ahí. Escuchen bien. En el lagrimal, ¿no, Bri? Ajá. Ok. Una soplada. Muy buena. Ahora sigue el otro. Me encanta tu look, Bri. Sí, me gusta, ¿eh? Me va gustando mucho. Te voy a pintar un poco más. Ajá. Un poquito acá, un poquito acá. Me gusta. Vamos a poner a mi mamá máscara de pestañas. Otra vez. ¿Y en qué lugar va? Abajo. Ahí abajo. Ok. Ahí tienes pocas pestañas. Sí, tengo muy poquitos. Uy, qué nervios. Sin mancharme, ¿eh? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, chumbo! No. Ya. Mira hacia arriba, ¿no? Parece que estás llorando. Me gusta cómo has aplicado, ¿eh? No. No, no, no. Ahí, listo. Listo. Ya acá. El otro. Toma, haz como si ya estarías terminando. Toma. Haz como si estarías terminando. Papá, corta eso. Sí. Trampita. Trampita. ¿Listo? Uy. Muy bien, Bri. Espera, no. Hay algo grande. Ok. Miren cómo va quedando. Me gusta. Me gusta, Brianna. Ahora vamos a aplicar. Espérate. La misma para la carita. ¿Para qué es eso? ¿Para qué es eso, Bri? Para que dure tu maquillaje. Ok. Ok. Es suave, ¿verdad? Me gusta. Queda mi poluja de cuando la toque y es así. ¿Sí? ¿Te ayudo con esta parte? Equipo. Ajá. Somos un equipo, ¿verdad? También acá. Cuidado la ceja. Se sale. Sí. Ay, se manchó. Las cejas tan bonitas que me has hecho, hija. Cuidado, se sale. Me gusta, ¿eh? Me gusta tu maquillaje. Listo. Ajá. Ahora sí vamos a echar un poco. ¿De qué? De esto. De esta lavadita. ¿Este qué cosa es? ¿No? Base. ¿Y para qué es eso, Brianna? Para que no se ve tus franitos. Ok. Ok. ¿Cómo se va viendo? Espera. Mentira. Es muy bonita. Vamos a echarte esto y después te voy a poner tu labial. Ay, ya, ok. Ahora sí voy a poner tu frente. Ajá. Y acá. Ok. Que no se te note tu grano rojo. Ya. Cuidado el maquillaje que me hiciste ya, ¿no? Sí. Ya estoy viviendo. Ajá. Aquí creo que falta un poco. Vale. Ahora sí voy a poner. Esa es versión rápida. Ok, ok, ok. Faca un poquito. Acá está en engrito. Sí, ¿no? Ahora sí, acá un poquito. Un poco acá. Tu cuello. Ajá. No olvidarse del cuello. Es importantísimo eso. ¿Verdad? Muy bien. Esa técnica abrí. Me encanta. Mucho granos. No, no quiero que me explotes el grano. Ok. ¿Y tú de dónde has aprendido a explotar en los granos? Ah. Lo correcto que no se note acá. Ajá. Ya está bien. En la frente. En medio, en medio, en medio. En medio de la frente. Ajá. Ya está. Y lo difuminas. ¿Con esto? Ajá. A ver. Cuidado el maquillaje, ¿eh? Despacito, despacito. Eso es lo que no se note. Es el mío tardesisísimo. Sí. Para que no se note que me dormí tardesísimo. Sí. Pero esto lo corrige, ¿no? Ajá. ¿A ti te gusta maquillar? Sí. ¿Mucho? Sí. Vamos a echar... No se note la crema. ¿Cómo se llama esto? Talquito se llama. Ya. Vamos a echar el talquito. Para que no se note la crema, ¿no? Hay trucos que hacen así. Y su cachete se pone... Más, este... Delgadito. Ajá. ¿Y yo necesito eso? No. ¿No? Ajá. Que todo esté sequito, ¿no? Ah. Pero sí. Para sí toca el cuello que no se note ahorita. ¡No se nota! ¿No se nota? ¿Qué no se nota? Los granos que tú tienes. Ah, ok. Ajá. Ok. Ok, ok, Brin. El granos es muy feo. Ajá. Sí. Tápame todos los granos que se ven. Ya está, ya está. Deseo un ticket de cine en este momento. Ojalá que aparezca. ¿Dónde habrá? Dándote... 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 Me trajeron un ticket. No es un ticket verdadero. Es un ticket maquillaje. ¡Oh! Acá dice make up chill. Esto se llama contorno. Y vamos a poner esto que se ponga así. Ok, ok. ¿Cómo hago? ¿Cómo hago, pues? No. ¿No se vea el gordito este? Ya, tú di. ¿Para qué no se vea el gordito este? Vamos a echarle acá, pero no se vea el gordito de abajo. Destruida completamente en este video. Todo el cuerpo. Sí, porque estoy gordita. Más. Ok. Sí, se está viendo bien, ¿eh? Me gusta. Un cachete. ¿Ya no tengo cachetes? Sí, no tienes cachetes. Esto se llama rubor. Rubor, ¿no? Y vamos a echarte de que te veas más joven. Para que me vea más joven, ok. No, no, no. Eres joven. ¿Soy joven? Sí, eres joven. Te veas kawaii. Ok. Espérate, sacúdelo, sacúdelo. Porque es mucho eso. Para verme. ¿Y así me veo kawaii? Sí. ¿Te gusta? ¿Cómo se está viendo? Mmm, me gusta. Ahora deseo mucho, pero mucho un helado. Ay, me provoca tanto un helado. De chocolate, fresa. Y menta. Mmm, qué rico. Con chocolate. Por favor, ¿alguien me puede traer un helado? ¡Qué rico! ¡Ay, no es! Es maquillaje. Ok. Este es un iluminador para de brillar mi mamá. Para se verse bonita. Primera vez que... ¿Qué haces el iluminador? Y maquillé muy bonito. Maquillaste es hermoso, hija. Ahora sí te toca. ¿Qué me toca? El labial, ¿verdad, Brianna? Obvio que sí. Mira este labial blanco. Sí, pues no cae con este maquillaje ni este outfit. Siempre veo el toque de que pintan. Ella ve los TikToks y sus aplicativos, pero los tutoriales de su mamá no ve, ¿no? A ver. Los niños no mienten. Los niños. Había de venir a los labios de mi mamá. Ajá. ¿Ahora sí suelta? Suelto. Ok. Es un rosadito bonito, ¿eh? ¿Y tú has elegido ese color, Bri? Sí. Me descago de chiquito. Ajá. ¡Ah! Salí mucho. Sí. ¡Ay! Me da cosquillas. ¡Ay! La saquilla se... 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 se veó claro. Se veó claro, ¿verdad? ¿Y te gustó más el otro? Ajá. Ajá. Yo creo que ese está bonito, Bri. Y después vamos a poner este brillito. El brillito encima. Ajá. Ok. El brillito encima. Un poco acá. Ok. Ok. Mamá. Ya, sorry. No es feliz. No. Ahora sí vamos a poner el brillito. Ajá. Ajá. ¿Te gusta el brillito? Me gusta el blanco. ¿Sí? Porque tú te has puesto brillito. Aprovechaste. Ajá. Yo creo que ya está. A ver, falta acá y acá. Ajá. Ahora sí voy a poner los aretes de mi mamá. ¿Para qué? ¿Combine? Sí, combine. Y después vamos a poner tu outfit. Ok. Y tú has elegido también que me ponga esta blusa, ¿no? Ajá. Ahora sí vamos a poner el outfit. Me encanta, Bri. Voy a escoger el outfit para mi mamá y después vamos a tomar fotos. Bueno, mis chicas. Ya Briana me puso mi peluquita. También me puso esta blusita. Me ayudó todo. Y así es como queda ya mi maquillaje para lucírselos. Así es como quedó el maquillaje que mi hija me hizo. La verdad está bien bonita. El resultado. El resultado, chicas. Este es el resultado del maquillaje. Vean. A mí me encantó, Bri. Has aprendido mucho en todos estos años, hija. De verdad. Venga, cara. Cuando eras muy bebecita maquillabas muy bonito. Después, hace dos años me maquillaste muy hermoso también. Pero hoy en día este maquillaje es de una profesional. Me encanta. Está hermoso, bello. Miren las piedritas, chicas. Miren esa aplicación de pestañas. Miren las piedritas. Miren mi ceja. Quiero que vean mi ceja aquí. Vean y vean la otra. Está bien bonita. Y me ha encantado. Me ha encantado. ¿A ti te gustó maquillarme el día de hoy, hija? Ajá. ¿Sí? ¿Te gustó o no te gustó? Sí, me gustó. ¿Mucho? Ajá. ¿Quieres volverme a maquillar? Sí. ¿Sí? De color azul. ¿De color azul? ¿Quieres que yo vuelva a maquillar a mi mamá? Dale like para hacer otro video para maquillar a mi mamá. Sí, chicas. Denle like a este video para que Brianna pueda maquillarme otra vez. ¿De color qué? De color azul. ¿Azul? ¿Con verdecito? ¿Tal vez? Verde. Todo. El color que ellas elijan. Puede ser. ¿Verdad? Que dejen en sus comentarios. Mira acá. Dejen en sus comentarios qué color quieres que la ponga mi mamá. Ajá. Dale un color. Suscríbete y dale like. Puedes mandar un color para maquillar a mi mamá. Escribe, ¿no? Escribe qué color quisieras que Brianna me maquille. ¿De qué color, no? ¿De qué color puede ser un azul? ¿O qué? ¿Verdad? Ellos van a pedir. Sí. Ustedes van a pedir, chicas. Así que si les gustó este video, una vez más aquí acompañándome con mi princesa. Espero que les guste muchísimo, muchísimo. Siempre me encanta grabar con videos aquí contigo, mi amor. Te amo mucho. Gracias. Está bien bonito mi maquillaje. Me encantó. Y me encanta también mi outfit. Rosa, rosa, rosa. Todo rosa. Me encantó. Como Jigglypuff. Ajá. Como Jigglypuff. Me encantó. Mi Pokémon favorito. Sí. Me encantó muchísimo, mi amor. Te amo mucho. Gracias por estar aquí una vez más. Te amo. Les mandamos un besotototote de aquí. Donde quiera que se encuentren. Las queremos. Bye.